En el marco de una investigación federal, donde interviene el juzgado a cargo del doctor Jorge García Davini, de la localidad de General Roca, y tras varios meses de investigación, la unidad de mi cargo, se investiga una organización encabezada por un matrimonio, que tiene a su cargo la adquisición del estupefaciente, y su fraccionamiento y su venta. Eso se realiza en distintos domicilios, donde se acopia sustancia, donde se fracciona, donde se resguarda el dinero, donde se resguarda la sustancia estupefaciente, y donde se organiza la actividad ilícita. En ese marco se realizaron 7 allanamientos, que arrojó resultado positivo, ya que se secuestró sustancia estupefaciente, marihuana y cocaína, en lotes sin fraccionar, y en envoltorios fraccionados, para su venta. ¿En qué cantidad? La cantidad no la tengo en este momento presente, pero aproximadamente serían casi 2 kilogramos de marihuana, en total, y más o menos 300, 400 gramos de cocaína. ¿Cuántos detenidos hubo por estos procedimientos? Hay 6 detenidos que son integrantes de la misma familia, que organizaba y articulaba esta organización, 3 masculinos y 3 femeninos, todos mayor de edad, y están todos detenidos en carácter de comunicado, a disposición del doctor García Abine, que es el juez federal que tenemos acá en Roca, y bueno, donde tenemos varias investigaciones en trámite, bueno, esta es una de ellas, que hemos llegado al final. Ustedes habían iniciado, según tengo entendido, la investigación además por delitos de robos, ¿es así? Sí, eso es así, a principios de año, en ese mismo lugar donde vivía el matrimonio, investigado, se realizaron unos allanamientos en relación a unos robos calificados, y personas que estaban sospechadas de estar relacionadas con una modalidad que ahora se conoce como boquetes, y así fue que se detectó que en ese lugar se comercializaba este paciente. Se profundizó la investigación, se solicitó la autorización al tribunal, y con el personal de la brigada de investigación, en este caso de la unidad regional segunda, se trabajó haciendo seguimientos, observaciones, filmaciones, escucha telefónica, y bueno, se logra este resultado que es bastante positivo para nosotros.